bienvenidos a un nuevo video tutorial en esta oportunidad les estaré mostrando una aplicación que está bastante bien para conocer las palabras clave o las etiquetas de un video el link de la aplicación se la estaré dejando en la descripción del video para que se la puedan descargar del play store y es está completamente gratis para android y es que se las voy a mostrar la tengo acá en pantalla y lo que tenemos que hacer acá es simplemente pegar la url de un video o la del canal y así podemos conocer la palabra clave o las palabras clave que han utilizado en los videos bueno vamos a cerrar la aplicación y pasamos a youtube perdonen que anda bastante lento mi internet vamos a buscar un video por ejemplo cualquier video que a ustedes les venga a la mente yo en esta ocasión voy a utilizar la palabra películas película de acción y como vemos acá voy a seleccionar esta que dice película mejor película de acción 2018 le damos en compartir copiamos el vínculo vamos a la aplicación seleccionamos el apartado vídeo y pegamos como podemos observar en este canal no ha usado ninguna palabra clave ni tampoco en el vídeo entonces buscamos otra vamos a buscar el canal de nelson que por cierto les invito a que se suscriban y activan la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que yo subo un video vamos a abrir este porque facebook porque facebook desmonetiza mi página vamos a copiar el vínculo vamos a la aplicación pegamos el enlace y como pueden observar en este vídeo yo he utilizado 31 31 etiquetas entonces le damos clic en el primer cuadrito y se marcan todas con un chequecito le damos a copiar a todas y si queremos utilizar estas palabras clave o etiqueta de nuestro vídeo nos vamos a youtube por el navegador soitos a o a o o disculpen que ando un poco lento mi internet vamos a seleccionar un video vamos a editar y aquí donde en el apartado etiquetas mantenemos presionado y damos pegar como pueden observar aquí están todas las etiquetas que utilicé en el video anterior y le damos guardar algunos cambios no se han guardado damos otra vez guardar y listo se han guardado los cambios como pueden observar bueno amigos esto fue todo por el día de hoy espero de que les sirva ya saben el enlace se los estaré dejando en la descripción del video para que puedan descargarse la aplicación y así puedan conocer palabras clave para que utilicen en sus videos les invito a suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo video y y y y y y y y y